Y también en otros países y pues resulta que Jerónimo Gil es un actor venezolano que conocemos por Mi Gorda Bella fue acusado de haber disparado en contra de los empleados de un club de Caracas donde habría pasado las celebraciones de Año Nuevo. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron en la mañana del primero de enero luego de que los trabajadores lo retiraran del lugar por presuntamente haberle faltado al respeto a una mujer y agredir a otra persona, quien era trabajador del lugar. Además, trascendió que el actor se encontraba en estado de ebriedad. Tras el altercado, el sitio llamado Echos publicó un comunicado de prensa en el que aseguraron que la solicitud que le hicieron al actor fue de manera respetuosa. Sin embargo, una vez que estuvo a bordo de su auto y antes de irse, el actor de Mi Gorda Bella sacó un arma y abrió fuego contra el personal. En redes sociales ya circula un video del momento del incidente, en el que se puede ver a Gil discutiendo con varios empleados para que le permitan la entrada. Posteriormente, aborda una camioneta y en medio de los gritos de algunos transeúntes hace varios disparos desde la ventanilla. Según los primeros reportes, el caso llegó hasta las autoridades, quienes prometieron investigar a fondo y en caso de ser necesario sancionar al intérprete. Pues, ¿cómo no va a ser necesario? O sea, este actor llamado Jerónimo Gil agarró su pistola y aventó balazos al aire nomás porque no lo habían dejado entrar a un lugar. ¿Cómo no van a hacer algo? O sea, ¿cómo cabe la duda de que ahí vamos a investigar? Bueno, pues, investiguen y verdaderamente esto es un delito, esto tendría que ser un delito. Me parece que tendrían que poner mucha más atención en este tipo de situaciones. Pero pues se sabe que también, como en todos los países, también en Venezuela, pues también sufren de este tipo de violencia y de repente siento que se normaliza, ¿no? No, no podemos normalizar, no hay que normalizar estas situaciones. No se pueden normalizar, no es normal, no debe de pasar.